Aquí en el mundo de los dibujos animados, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental para que los shows de las caricaturas salgan al aire. Pero solo los mejores tendrán su propio programa y tendrán éxito en la pantalla. Pero no se preocupen, en la escuela animada tenemos lo necesario para hacerlos brillar. Aquí, haremos que su futuro se vuelva realidad. Mi nombre es Giz, estrella de los pequeños y coordinadora de la escuela animada. Vengan a estudiar con nosotros, su futuro los espera. Sí, lo sé. Yo no era precisamente la cara del éxito, pero ese era mi primer día en la escuela animada. Y nada podría salir mal. Apagado. Estás loca. Bueno, casi nada. El mundo realista de Manny Malú. Malú, vas a llegar tarde, muchacha. ¿Para qué tanta comida? Deberías estar agradecida. ¿Quieres gastar un dinero en la escuela comprando toda esa comida poco nutritiva? Ingrata. Tranquila, Malú. Todo está bien. Todo está... ¡Vaya! ¡Mi primer día de clases! ¿Quién va a hacer una caricatura exitosa? Yo voy a hacer una caricatura exitosa. Yo... ¡Ajá, ajá! ¡Unos y al club de las tinieblas! Oye, novata. Únete al curso de acción. Con nosotros vas a aprender a dar golpes rápidos e infalibles. ¡Ya! ¡Jorge! ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Esta clase está genial! ¡Por supuesto! ¡Oye! Oye, ¿por qué no te haces a un lado, novata? ¿Qué estás mirando? ¿Acaso no ves que estoy aquí? Oye, ese es mi casillero. Déjame adivinar. ¡Alumna nueva, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¿Tú eres Clis? ¿La del comercial? Muy bien. ¿Y tú eres...? ¡Yo soy Animalu! Está bien. Solo dame un momento y ya te ayudo. ¡Vaya! ¡Todas son celebridades! Todos son exalumnos. Todos majestades en sus especialidades. Digamos que mi gestión aquí ha sido, ¿cómo decirlo? ¡Brillante! Un día habrá una foto mía justo aquí. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Nos gets этой!